Cansados de esperar a las autoridades, la Asociación de Padres de Familia viene gestionando la demolición del área declarada como inhabitable en la institución educativa Cleofé Ariobalo de la Ila. Sí, si bien es cierto, ahorita estamos realizando algunas gestiones con otras autoridades competentes. El día de ayer nos hemos acercado también a la PRONIE para ver algunos proyectos que pudieran estar aquí en nuestro colegio. Y si bien es cierto, también tenemos una infraestructura que cae en pedazos, que hace mucho tiempo ya hemos venido solicitando apoyo a nuestras autoridades para ver qué medidas tomamos. Hemos sacado ya una cita para poder coordinar con el alcalde del distrito de la Baza de Chicayo para ver la forma de demoler este espacio que es un peligro latente para nuestros estudiantes. Porque ya tenemos un informe que nos ha hecho llegar la UGEL donde le declaran en emergencia a este espacio que es muy peligroso. ¿Hay personal administrativo trabajando ahí? Claro, hay personal administrativo, estudiantes que están transitando a todo momento por estos espacios. Incluso en el momento que hacen formación al mediodía pasan por este lugar y es un peligro total para ellos. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de esta institución educativa señaló que tienen un acuerdo verbal con la gestión actual del distrito. Sin embargo, buscan reunirse para ingresar documentos y formalizar el apoyo que brindarán al colegio. Sí, hemos coordinado ya con el alcalde cuando nos ha visitado el otro día acá al colegio y hemos visto la predisposición, la buena voluntad que él tiene. Pero ya lo vamos a visitar personalmente acá en su oficina. ¿Hay documentos firmados del ofrecimiento que ha hecho el alcalde para el tema de la demolición? No, hasta el momento todavía no. De eso todavía no. Justamente por eso hemos sacado la cita para acercarnos juntamente con los directores a coordinar sobre este tema. Lo que es en Apronín sí estamos también iniciando recién. Nos han dicho que ellos muy bien nos pudieron apoyar una vez que está ya demolido este espacio, nos pudieron apoyar lo que es complejo fabricado. Mientras que dure el proceso de... Mientras que dure el proceso para hacer un expediente técnico general ya para todo el colegio. Bueno, eso es para el espacio lo que es de la construcción de inicial, pero según nos informan por ahí también los directores han sacado información es que hay dos, o sea que este es un paquete de proyectos, ¿no? Según dicen que el gobierno regional ha observado dos colegios, que están considerados colegios en Morales, Fanguerra y aquí en la banda de Chircayo. Y hay dos colegios que están en observación y ese sería el mejor dicho que no todavía se está haciendo la construcción. Esperan que tras la demolición, las autoridades como los representantes del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo coordinen la instalación de aulas prefabricadas a favor de la población educativa. De nosotros, de todos los padres de familia están entusiasmados de que ya se inicie sobre todo un expediente técnico general para todo el colegio, ¿no? Porque la banda necesita yo un colegio en Mato, a la altura por ejemplo como Jiménez Gimetel, el colegio de Tarapoto, ¿no? Y lo que nosotros queremos es eso, hacer un proyecto grande para no seguir en proyectos pequeños, ¿no? Construyendo pequeños que nos van a afectar... Por partes, ¿no? Por partes, ¿no? Que nos van a afectar cuando nosotros queremos hacer un proyecto grande de una, mejor dicho, un expediente técnico general. ¿Cuánto tiempo más o menos le dan a todo este proceso? Dependiendo de nuestras autoridades, ¿no? Vamos a ver, hemos conversado con el director de la UGEL también, pero un poco ahí medio lento las cosas. Lo que estamos queriendo ahorita es irnos directamente a conversar con el gobernador regional para ver qué nos dicen. Porque sobre este tema también con el alcalde de la banda hemos conversado, pero también está esperando una reunión con el gobernador. Para ya ver inmediatamente de qué forma nos pueden, de hecho, pueden contribuir en este apoyo. Esperan que en la brevedad posible se pueda concretar la construcción de una moderna infraestructura, ya que la banda de Xilcayo requiere de un colegio emblemático, bien implementado, como lo tiene Tarapoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!